¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él casi quemó todo el reino de los demonios hasta las cenizas, hace años. Si Phalanx no nos hubiera rescatado, todos estaríamos muertos por ese arrogante tonto. ¡File Brandt! ¡Ten cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Todo ya todas? Uno más, uno más, ¿no? Uno más, uno más, ¿no? Uno más, uno más, uno más, uno más Uno más, uno más, uno más Uno más, uno más Bueno, vámonos, vámonos Y no voy, yo no voy a estar aquí Yo no voy a estar aquí en fuego entero, ¿eh? Pero duele el dedo, ¿eh? A ver, vamos a ver ¿Qué hay aquí? Unas torres ahí medio locuchonas, ¿no? ¡Vamos a ver! A ver. 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 A ver.